Allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se mueve con tebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo de Madrid donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí que me dejo la vida en sus rincones pongamos que hablo de Madrid las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra pongamos que hablo de Madrid los pájaros visitan al psiquiatra las estrellas se olvidan de salir la muerte pasa en ambulancias blancas pongamos que hablo de Madrid el sol el sol es una estufa de putano la vida un metro a punto de partir hay una jeringuilla en el lavabo pongamos que hablo de Madrid de Madrid cuando la muerte venga cuando la muerte venga a visitarme no me despiertes no me despiertes déjame dormir a que vivir aquí quiero quedarme pongamos que hablo de Madrid 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 ¡Vamos a ver!